Hola chicos, aquí estamos. Estamos en otro nuevo video y estoy ahora con mi amiga. ¡Saluda Salumen! Hola. Es que me da mucha risa porque no dice muy fuerte. Entonces vamos a jugar un juego. ¿Cuál juego quieres? Ay, ya te metiste. Vamos a... Ese juego... Bueno, vamos a buscar. Pero es... No digas eso, no digas eso, si no me regañen. Bueno ya, cierren esta puerta. ¿Por qué? Vamos a... Te voy a buscar, Salud. También puede... También puede... Pues chicos, también podemos llamarla Salud. Salud. Salumen es una niña. Y en Roblox es un niño. Y en Roblox es un perotocino. Dar mucha risa. ¿Dónde estás? El que tiene el número 6, entonces. Yo estoy en la... En la... Rosa Pizza. ¿Estás aquí en Salud? Pero... ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en el helicóptero? ¿Estás en ese helicóptero? No. ¿Cuál es tu número, Salomén? ¿Cuál es tu número, Salomén? ¿Entonces cómo sabías mi número? ¿Y este es solo el número, 6? ¿Y entonces dime tu número? ¿Sabes que estamos haciendo YouTube, verdad? Chicos, este es que, también es muy, es muy chistosa. Porque también dice, ay, que molida, que play. También dice eso. Y a mí no me gusta. ¿Lo ven, chicos? Esperen, esperen, esperen. ¡Ay! ¡Me han mandado una caca! ¡Oye! ¡Manda! ¡Pero! ¡Eso no es una caca, es una cara! Vamos a escribirte algo. Vamos a escribirle una cosa. Vamos a... ¿Dónde está la H? Hola. Espera. ¿Cómo que papi? Hola. No se va a creer esto. Te mandé un mensaje. Quiero el mensaje. Yo te mandé algo. ¿Qué te mandé algo? Te mandé algo. ¿Te mandé algo? En serio, míralo. Espera. Es que que no puedo... ¡Oye, me está llevando! Mira, mira, te mandé algo, en serio. Pero no me puse sola. ¿Puedes decir algo, chicos? Que es a lo menos se lo voy a esperar. Papá. Pero... ¿Qué te mandé así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me escribiste? ¿Qué me escribiste? No, no, no. ¿Por qué dice eso? Ya te mandé algo. A ver. A ver, ¿qué me mandaste? ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¿Qué onda? Ya te mandé algo. Te mandé otra vez algo. Espera, ya te mandé. Es que, ¿por qué no? Deja, no te lo que queríamos hacer. ¿Cómo que amor? Ya no. ¿No? Espera. ¿Qué es eso? ¿No? Espera. José Aquí dice José Jefe Jefe y José Qué raro Oye Voy a hacer así Mira cómo me voy a hacer Así Ustedes no me pueden ver Vamos a ver You 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 Ya te escribí aquí Ahora Ahí Lo voy a llamar otra vez Jejeje Hola Cochina ¿Por qué no te bañaste? Ya me voy a bañar Yo estoy limpio Cálcer Cálcer Internet Internet Bueno Derechos Lo voy a llamar otra vez Yo te voy a llamar Colgar ¿Por qué molestas mucho? No 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 ¿Cuál es tu casa? Ok, soy un perro vecino. Soy el que está fuera de la casa. El que está brincando. Hola. ¿Cómo estás? Bueno. ¿No me quieres contestar? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vale. Ahorita, chicos, estén preparados. Otra vez, otra vez. Ahí. Bueno. No me quedo. Voy a llamar a otra persona. Soy el que está en el médico. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí estoy. Ven a que me está llamando el fastidioso. Es que me llamaba el fastidioso ese y luego me llamó y me colgó. Entonces, ahí te veo, ahí te veo. ¿Me ves? Ok, ok. ¿Me ves? Ya voy a ir. ¿Me ves? Bueno. Voy a ir a una casa de alguien. Estoy en un helicóptero. ¿Cómo? Sí, ya estoy en un helicóptero. Bueno, pues no estás por acá. Estoy en el helicóptero. Bueno, pues, yo no te veo. Toma. ¿Cuánto está tan rápido? Bueno. Voy a llamar a alguien. Voy a llamar a alguien. ¿Qué raro? ¿Qué quieres? ¿Qué cosa es esto? ¡Gracias! Sí, 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 sí. Están jugando al juego de Policia Barrio. Vamos a ver si quieres jugar esto. Hola chicos, ¿ahora me ven por el vidrio? ¿Si o no? No me ven. Sí, se tiró un pedo. Pues son obvio. Ya estoy, ya estoy contigo. Cargando. Está cargando, voy a ir rápido. No mami. Oye, ya estoy contigo. Ahora pasemos todo eso porque... El Policía Barrio nos atrapó. Vámonos de aquí esta policía. Espera, 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 espera. ¡Qué raro! Porque a mí me deja... A mí me deja... No me deja estar primera persona. Ya me... ¡Ay! Espera, ¿qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, pues ya supe qué hacer. Ya supe qué hacer. ¿Se está en el muro? ¡No puedo ver bien! A ver, aquí. Bueno, aquí sí. Vamos a ir en el... Aquí. ¡Ay! Ahí está. Ah, ya está muy lejos. No puedo ver qué está así. Bueno, pues ya sé dónde está. Bueno, pues ya sé dónde está. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, chico. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, chico. Tal vez lo ha cambiado. ¿Pero qué tengo que hacer aquí? ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo una arma! ¡Eso no es una arma! ¡Eso no es una arma! ¡Claro que sí! ¡Soy cute! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tómatela, tómatelo! Bueno, chicos, vamos a ir a otro. ¡Voy a tirarle! ¡Miren! A ver, ¿qué hace? No hizo nada. Vamos a hacer otro del policía barrio, pero de carrera. ¡Qué raro! Yo no lo voy a jugar. Ya lo estoy jugando, sí. ¡Kiraleila! ¡Kiraleila! Voy a intentar... Chicos, si quieren ver... Es mejor... Ha sido... Un... Algo... Este... Esto... Espera, chicos... Secrets... Pero no, vamos a hacer... Esto, chicos. Que si lo haces, no se te borra la casa. No lo tienes que hacer otra vez, chicos. Así que vamos... Y... Yo estoy armando mucho mi estudio. Así que... Si quieren... Vamos a ver... La primera persona... code por leer... o nos... ichos... Casa! Es igual que a casa... Que ya hueda. Aus! Pero, si si días y te haces y te haces entonces vamos a ir por acá arriba porque hay muchas cosas aquí hay muchas cosas y miren mira 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 hay un ratito eso es todo también por aquí eso es por aquí se va a caer vamos a armar no quiero morir vamos a uno otra vez yo me siento como te dan de grusas Yo quiero un beso. ¿Yak? Yo quiero un beso. ¿Yak? Es el juego de la punta. ¿Yak? ¿Puedes mirar? Yo quiero un beso. ¿Yak? 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 Déjame entrar. Cuando yo soy un poco pro porque no me han bajado. Y aquí es donde está el abelito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Puedes venir a mi casa? Sí. ¿Y yo te doy el dinero? Sí. Vamos a compartir mejor. Sí. ¿Y el dinero? Porque aquí me tocó mi amor. Oye. ¿Y cuál es tu casa? Voy a mirar de casa A. Voy a esperar que se me cargue un poquito el esto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a vestirme. Espérate. Casi no la vi. No sé por qué soy chica, chicos. Espérate. 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 Voy a ir. Ya llegas a tu casa. ¡Salud! ¿Ya llegas? Sí. A ver. ¡Din, din! ¿Cómo lo mataste? Yo no estoy por aquí. ¿No me has visto? Sí, sí. ¿Ya entré? Sí, sí. Aquí no sé, aquí. ¿En serio? ¿Esto soy yo? ¿Y más, Iscarela? ¿Vamos? ¿No? ¿Provaðu? Ok. No, así. Mejor sí. Sí. ¿Está con ti, Salú? ¿Sófí? ¿Vamos a compartir el dinero? Vamos ¿Dónde estás? Te di permiso ¿Con los dientes? Deme el dinero ¿Ya? ¿Me has robado? No Ok, yo te doy el dinero ¡Ay este! Primero mira Mira rápido Porque te van a robar Toma Agárralo Se te cayó Agárralo Agárralo Ay Ay no Es tuyo No quieres más, ¿verdad? Sí, pero lo voy a dejar A ver ya, denlo Ya me lo vas a... Ya me lo diste Acepta Acepta Ay, demelo Ay, ya demelo, demelo, demelo Acepta No sabe... No sabe el de acepta Yo te ayudo, a ver Acepta Ya tengo el de... Ahora las dos tenemos Sí Acepta más Voy... voy a agarrar una... una espada ¿Para qué? Por si un malo viene ¿Qué? Y se me llama... ¿También tú? Bueno... Este va muy oscuro Yo voy a agarrar... Mira... Yo voy a agarrar una... Hacha ¿Hacha? 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 Ya veo Mientras la... Mientras... ¿Hacha viene? Voy... voy a robar ¿Vamos a robar? ¿Vamos a robar? No La... ¿La... ¿La... ¿Abajo? Sí ¡Ay no puedo ver! ¿Pero no sé dónde está el dinero? ¿Pero no sé dónde está el dinero? ¿Pero no sé dónde está el dinero? ¿Pero es que estoy... voy a robar? ¿Está rico? ¿No les gusta? ¿En la vía real es de día, no de noche? ¿Sí? ¿Pero déjame un poquito? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?